el que sabe sabe y estos son sorollitos de maíz vamos a probar por aquí estuve haciendo lo que es un mayo ketchup algo muy tradicional para los sorollitos están calientes espera que me quemo tienen que probar los sorollitos de maíz esta receta está también por mi canal por aquí por youtube cocinando con sabor a campo o no o no o no algo es lo por otro lado porque no te que mando 2 2 sabroso desayuno perfecto con una tacita de café para almuerzo perfecto con un juguito de parcha por la noche perfecto con un vasito de leche de snack perfecto con una cola champán hasta como una rica malta ala, te va a gustar